Qué bueno que nos acompañe aquí en la revista más original. Tenemos con nosotros la visita de la doctora Liliana Cabulí, es especialista en terapia de pareja y familia. Buenos días, bienvenida. Gracias. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que, bueno, muchas veces podríamos decir que ya está trillado, ¿no? Que es el machismo, que está tan presente en nuestra sociedad. Pero estábamos platicando hace ratito y fíjense que nosotras las mujeres somos las culpables del machismo. Exactamente. Para empezar, el machismo es inseguridad. El machismo no significa un hombre fuerte, un hombre que tiene autoestima, no, no, en absoluto. Significa un hombre que tiene que oprimir a una persona, es decir, una mujer, para sentirse bien hombre. Entonces hay una inseguridad. Ahora, sí está creado por las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres somos las madres de esos hijos y muchas madres se la pasan dando una jerarquía distinta al hombre que a la mujer. Ejemplo, la mujer tiene que limpiar las cosas de la casa, cocinarle al hermano mientras el hermano está tomando alcohol y le preparan la comidita para que el señor que tomó toda la noche no le agarre una mala cruda o etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí, las mujeres desde ese lugar somos las que fomentamos el machismo. Pero además, aquellas mujeres que toleran golpes, abusos, engaños y maltratos son aquellas que también están fomentando el machismo. El decir, no va a cambiar, es que me caí, es que cualquier cosita... O sea que el primer factor del machismo vendría siendo lo que es la crianza desde pequeños y obviamente el hecho de que nosotros lo permitamos que sea así, ¿no? Exactamente. ¿Cuál podría ser la mejor alternativa para nosotros como mujeres poder frenar o no sé, cómo poder combatirlo, no? Bueno, vos dijiste, antes de que empezamos a estar en la cámara, vos me lo dijiste. ¿Cómo podemos hacer las mujeres para tener autoestima? Esa es la clave. La clave de la felicidad es la autoestima. La clave de la felicidad es la autoestima. La clave de no permitir que te maltraten es la autoestima. Porque si tú tienes autoestima, vos no vas a estar poniéndote en una posición donde alguien te va a estar engañando, abusando, maltratando. ¿Por qué? Si tú vales, ¿ok? Las mujeres es como... Las mujeres necesitamos ponernos a la misma altura que los hombres, que no quiere decir ser hombres. Sino que quiere decir, con toda la hermosura de lo que es ser mujer, ser iguales en el sistema de poder, en el mismo poder. Cuando una mujer aguanta abuso, no solamente está perjudicándose a ella, sino que está perjudicando a todas las otras mujeres en este mundo que estamos tratando de tener un lugar más importante en esta sociedad. Por eso, la solución es la autoestima y busquen ayuda y vayan a los terapeutas. Ahora sí que a la primerita, bye. Nada de que, ay, sí, otra oportunidad. Oye, de que te engaña. Y no, es que ya cambié. El engaño es lo más difícil de curar. Ahora te voy a decir algo. Si una persona que ha engañado una vez puede modificar, si va a hacer tratamiento y si la mujer se pone firme, y todas las reglas de juego cambian, ¿ok? No te quiero decir que todos los matrimonios... Que no hay posibilidad. No, hay. Pero no diez veces, dos veces, tres veces. No. A la segunda vez ya yo diría que es time. Time to go. Time to go. Perdón, sorry. Es tiempo de irse. Tiempo de irse. Perfecto. Pues lamentablemente tenemos que irnos nosotras, porque la verdad el tema está bastante interesante. Nos podríamos durar, bueno, yo que le puedo decir, años aquí platicando de este tema que muchas veces nos afecta a todas las mujeres, en casita, sobre todo, que nos están viendo. Ya saben, a la primera señora, bye. Se acabó. Exactamente. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerla aquí con nosotros. Continuamos con más aquí en la revista más original.